hola hola bienvenidos a un vídeo más en el canal bienvenidos a este último vídeo del 2023 año que gracias a ustedes el canal ha crecido muchísimo y una vez más y reitero y quiero no quiero ser representativo pero tengo que hacerlo muchas gracias por todo el apoyo que me han dado en este año el apoyo con los like compartiendo los vídeos suscribiéndose al canal en todos los comentarios que me dejan muchísimas gracias por todo su apoyo en este vídeo quiero mostrarles la evolución de mi setup desde mi primera máquina gamer no desde mi primera pc porque mi primera pc la compré en el 2011 con un teléfono fijo que yo tenía aquí en casa yo vendí ese teléfono en mil se usé en aquel momento que era lo que costaba y con ese dinero que utilice 500 y pico como 520 dólares y me compré en mi primera pc que no era gaming ni nada eso era una pc era un h81 con un dual core 4 gigas de ram un monitor de estos que eran cuadraditos de pantalla plana que me duró un mes una literal no tenía bocinas tenía un teclado y un mouse que me habían regalado y nada en la fuente era una asus de etiqueta negra que más reiniera el chasis en un chasis normal de como decimos de estos de escuela y eso me costó 500 y pico de dólares en el 2011 vuelvo y repito con dual core y creo que eran dos o cuatro gigas de ram no me acuerdo pero me parece que eran dos gigas de ram bien esto que les voy a empezar a mostrar de la evolución de mi setup es a partir de 2018 en el 2018 fue cuando yo empecé en lo que era lo de las pc gamer y todo esto ya luego que era las veces vuelvo y repito empecé en 2011 y como vuelve y como dice el dicho la necesidad obliga ahí fue donde empecé a acercarme al servidor donde estaban los informáticos en la empresa donde yo trabajaba y ahí empezaron a enseñarme muchísimas gracias alex por muchísimas gracias alexander y muchísimas gracias alice mi maestra llega y como le decimos que ella me introdujo a esto del camino de la fuerza y gracias a todo el conocimiento que ellos me brindaron en ese momento a perderle miedo a trabajar una a una torre lo primero que me enseñaron es que todo lo que quisiera lo hiciera sin miedo que no creían que podía complicar más la historia y gracias a eso a cacharrear máquinas a esto es por aquí esto por aquí así sentar el sistema operativo estos programas papi papá papá me fueron nutriendo y ya después con el tiempo yo lo que hice fue empezar a buscar información por internet y es como he adquirido el conocimiento que tengo hasta hoy eso y después ir cacharreando y chocando el día a día en todos estos años con problemas que han tenido máquinas de amistades y clientes porque estuve un tiempo trabajando también de informático y dándole solución a todas estas cosas no llegando a la parte de electrónica como tal ya que si tengo un título electrónica ya que después estudié electrónica una electrónica que era para directamente a trabajar con piezas de pc para hacer ese curso de electrónica que no fue sólo el curso de electrónica para hacer el de electrónica para hacer edición de vídeo para hacer el curso de informática y tuve todos esos títulos preparándome para hacer este canal de youtube canal que lo hice por la necesidad de dar información a las personas ya que en cuba no contamos con un canal así donde podamos darle tic a las personas tic en gaches de programas como descargar como jugar que comprar que es la mejor solución para comprar ese tipo de cosas aquí en cuba no lo teníamos ningún programa donde hicieran un bolsillo de piezas de pc y bueno todo el contenido que pueden encontrar en mi canal si eres nuevo te estoy te recomiendo que te suscribas para que sigas teniendo más vídeos de información del mundo de gamer hardware en cuba que es en lo que viene este canal y nada vamos a empezar con el vídeo de hoy que creo que este prólogo ha sido bastante extenso bien esta fue mi primera pc gamer que como pueden ver vamos a dar un poquito de zoom aquí no tenía la tarjeta de vídeo todavía aquí no tenía la tarjeta de vídeo y miren tenía un monitor samsung de 22 pulgadas full hd tenía estas dos bocinitas que son bocinitas genéricas tremendo regalo en la mesa como pueden ver un kit de teclado y mouse de la marca y el guario estos fueron mis primeros periféricos con estética gamer no gamer en sí pero con estética gamer que éste venía con este reposamuñecas este teclado el bits creo que se llamaba bestia wild bits bestia salvaje creo que es se llamaba este combo de y del guario y nada esto era rgb cambiado en tres colores si mal no recuerdo y era mecánico este teclado es mecánico era una imitación al mecánico y nada tenía sus teclitas flotantes como pueden ver la imagen no se ve muy bien y aquí en la torre tenía empecé a mamme con este también chasis que desde la marca y el guario tenía el conocidísimo disipador de color master el evo 212 una placa gigabyte una vez 150 esto era sexta generación tenía aquí un módulo 8 gb de ram y tenía pese con un i3 el 6.100 y después pase al al ser 1400 pase a un i5 en una fuente vg a tenía dos discos duros un ssd también tenía si mal no recuerdo y después esto lo actualice vamos a ver la otra imagen aquí ya pueden ver y aquí ya había actualizado mi máquina esta foto es del 22 de diciembre del 2018 es decir la primera foto era de marzo marzo 2018 y esta es de diciembre 2018 como pueden ver en la foto también la mesa ya cambiando la mesa cambió increíblemente miren la estética como cambia ya se ve mucho más clean mucho más organizado y aquí puse un mapa de estos xl tenía otro más pasito por aquí que era donde ponía las bebidas y cosas así para que no se derramaran en la mesa que más continuaba con el mismo monitor y aquí había actualizado al audio este 2.1 de logite que me acompañó hasta este año que fue que si ya no dio más qué más aquí cambié la pregunta que todo el mundo me hacía porque tenía dos maos el problema es que mi novia le sudaba mucho las manos y me volvía el scroll me volvía loco el scroll el scroll del mouse me lo volvía loco con el sudor de su mano y tenía que estar desarmándolo y limpiándolo cada 5 minutos ese mouse terminé regalándolo al final este mandito que lo adquirí junto con la silla en aquel momento me costó 80 se usé el mando con la silla eran otros tiempos señores y aquí la torre viene aquí la torre los cambios que le hice fue ponerle 88 días más de ran cambiamos el chasis por supuesto y aquí la fuente la fuente era la misma la fuente era la vg a teníamos una 1060 de 6 gigas teníamos el disipador que le pusimos un fan en push and pull para que pulsara para que tuviera una mejor para que trabajara muchísimo mejor este disipador de golem master y que más sea con la mesita estas cositas aquí para poner disco duros esta otra cosita para ponerla no se llama esto la el teléfono y esto es en el 2018 el cambio que dio mi setup vamos después a esto es 2019 septiembre de 2019 aquí como pueden ver continuaba teniendo el mismo setup aquí no hay ningún tipo de cambio era como decimos lo mismo con lo mismo y esto fue en el 2019 2020 aquí en el 2020 como pueden ver ya si tenía un teclado mecánico mi primer teclado mecánico que era un teclado era un teclado de la marca red round tenía estos quicas que son de corset que me los habían regalado continuaba con este mouse pack que el otro era racer pero bueno ya este era otra marca y había cambiado el mouse y aquí como 20 clavos y mouse ya lo había cambiado al igual que los dos monitores aquí tenía el principal no sé que es el que tiene ahora mismo mi novia que es de 24 pulgadas y ps 60 hercios y al lado tenía un auge de 22 pulgadas también y ps 60 hercios no lo tenía puesto a esta rx 580 una asus road street tenía aquí 16 días de ram tenía un amor de boas de gama extrema de asus la asus rampage en un enfriamiento líquido de color master el chasis este es un asus como pueden leer aquí y aquí tenía puesto un m2 m2 no me acuerdo creo que era el corset que era de 120 gigas una cosa así y nada esto ha sido estos fueron los cambios en lo que fue el 2000 21 ya esto es 2021 vamos al 2022 2022 cambió la foto la foto lo cambió todo pero la mentira aquí como pueden ver también tú tenía un mal para mi primo para rígido con el mouse que conserva ahora eje pro wilders este monitor que tenía de 32 pulgadas de 165 ejercicio era full hd de la marca samsung el teclado que conservó ahora mismo que si no sabes qué teclado es que voy a estar dejando por aquí el que voy a estar dejando por aquí una tarjeta con el vídeo de mi setup de este año por si no lo has visto eres nuevo en el canal el chasis sigue siendo el mismo la líquida la cambia esta era una nz x te cambié las memorias ram las otras eran unas y skill estas son unas corset dominator conseguir con seguida con 16 gb de ram dije la líquida que era la nz que esté una kraken la aquí él y aquí había cambiado también ahora que me que veo estoy me fijo aquí había cambiado también a lo que era el amor de boa ya que había saltado amd aquí tenía un ryzen 7 el 2700 x con estos 32 ruedas de ram la 1070 ti y la b 450 una azul roadstreet b 450 el chasis sigue siendo el mismo y la fuente esta fuente era la de la máquina pasada la de esta máquina que no lo dije aquí la fuente era es una era buena era porque ya no está puesta ahora todo de casi todo esto está es la máquina de mi novia ella me heredó en vida esta es una una corset una rx 850 guau 80 plus de oro es la fuente que está puesta aquí el docking también lo cambié creo que aquí sale el otro a no nos salen las fotos del otro y la demás atrás mirar aquí este docking era un orico y este es el nuevo que tengo ahora que la marca ni me acuerdo aquí no se ven los audífonos pero bueno ya tengo ya tenía los cascos de loite también que más rey miel que más esto aquí era el receptor de micrófono inalámbrico que usaba al principio de balita y vamos a seguir bueno llegamos a lo que es 2023 así empecé el año 2023 enero 2023 como pueden ver ya tenía la webcam puesta aquí tenía el mismo monitor aquí ya lo que habíamos cambiado era las memorias ram pusimos una y skill de nuevo el enfriamiento tenemos este no actúa tenemos una 2080 vga y tenemos la misma placa con el mismo procesador o no y aquí había cambiado al 3700 x sigue aquí había cambiado 3700 x luego también el canal tenemos aquí está este aro de luz el brazo new wear con el micrófono que es el hiper es en los cascos que no se vieron en el otro vídeo este logo de la pared que me regalaron igual que el bombillo y esto es así empecé este año 2023 vamos ahora a lo que es diciembre 2023 que es la última foto y es cómo está mi setup ahora como pueden ver ya el audio lo cambié esto es un 5.1 de la marca loite un monitor secundario que no es mío es prestado que es de 22 pulgadas full hd 60 gencios el principal en mi 440 p o 2k como le dice la gente es 32 pulgadas al igual que tenía anteriormente este es de la marca lg es uea el teclado sigue siendo el mismo los cascos aquí pueden ver el mapa que el que también lo tenía pero bueno no lo comenté esto que está probado aquí es porque esta tapita es la que hace que cae el mapa pero la original sin darme cuenta que todo debajo de aquí abajo del mapa y por eso es que se jorobó y la gente me decía pero eso está jorobado por el calor no era por esa bobería me di cuenta cuando recogí todos mis periféricos y fui para acá de que vi eso pegados y mira esta locura dios mío nada aquí la torre si aquí se cambiaron muchísimas cosas aquí tengo ya 64 días de ram tengo las 6.800 tengo el 5800 x 3d caché y la placa es una b5 50 a su road street también y a ver ya creo que ha sido así principalmente las cosas que cambié desde enero hasta la fecha y nada este ha sido mi evolución desde el 2028 hasta ahora diciembre de 2023 y nada gente quisiera decirle que todo esto fue gracias a muchas amistades que me regalaron muchas cosas a sacrificio a trabajar a ponerme para eso este es mi hobby es casi que un trabajo será trabajo cuando youtube me empiece a pagar pero bueno es prácticamente mi vida mi día a día con mi máquina yo trabajo edito vídeos he trabajado en edición de vídeos de animaciones de amistades fotografía también editado he hecho prácticamente de todo lo que se puede hacer con una pc menos hackear que la programación no nunca me he metido en el tema de la programación ni el tema lo que es redes lo que me enfocado todo el tiempo ha sido en el tema hardware y nada creo que voy a ir despidiendo por aquí el vídeo ya vas pasando de los 10 minutos y por favor si te gustó el vídeo apóyame regalándome un like comparte el vídeo con tus amigos en tus redes sociales favoritas feliz y próspero año nuevo para todos espero que se le cumplan muchas de las metas que tengan en el próximo año aunque como va este país todo se está complicando cada día más es una lástima y nada mi gente les deseo la mejor de la suerte una vez más para este para este año dos mil veinticuatro y yo me despido de este rinconcito de gamer es agua la tecnología en cuba donde te espero el próximo domingo 7 que spoiler es mi cumpleaños así que iré grabando un vídeo desde ahora para subir para que tengan contenido ese día ya que ese día no voy a estar conectado me imagino y nada me despido no sin antes vuelvo y repetirle desearles lo mejor es lo único que puedo hacer desearles lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor para este próximo año dos mil veinticuatro nos vemos en un próximo vídeo día 7 chao y y y y y y